... Está en la aproximación la mamá de Ibanda, llegada a la Casa Lampert, llegada de Fortaleza. Con destino a la Casa Lampert, falta tres minutos para la llegada. Fue afirmativo, ya está en la aproximación de llegada. Está en la aproximación de llegada, está cruzando por el barrio del Mercado 4 y ya está en la aproximación de llegada. Fue afirmativo, el auto que viene de Fortaleza ya está en la aproximación de la Casa Lampert, debería llegar ya. Está en la aproximación de llegada. Fue afirmativo. 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 Ya está llegando. Fue afirmativo. Fue afirmativo. Fue afirmativo. Fue afirmativo. Fue afirmativo.